¿Cómo están amigos de Pokémon Master? Tengo que decirles que tenía mucho, pero mucho tiempo que no aparecía ante la cámara porque la lactose me había jodido Y pues, ya gracias a Dios pude arreglar la cámara, ya pude detener la programación de nuevo y ahora, no sé, por caso de la vida, justo cuando ya tengo todo listo sale un nuevo campeón, o por lo menos un Poké Festival y resulta que va a ser esta plantilla que le he mostrado Mirto en español o Ardred en inglés con Volcarona Obviamente se sabe que cada vez que sale un nuevo campeón él está destinado a ser el rey o por lo menos tiene estadísticas muy altas que son muy favorables al tipo de elemento que tenga este campeón Entonces, otra cosa que tenemos en cuenta es que cada vez que sale un Poké Festival es muy recomendable tirar ante él porque la probabilidad de que se salgan Pokémon de 5 estrellas es mucho mayor, o sea, un 10% mucho más fácil de que te salgan Pokémon de 5 estrellas y si ahorras bastantes gemas, pues, puedes recuperar cantidades de Banner que no has tirado como en los míos, yo no tiro a Banner Comunes simplemente tiro a Pokémon Poké Festivales o Banner de temporada como lo que fue Mimikyu y este otro tipo que se me fue, Maitena, creo que se llamaba bien, dicho eso, vamos a explicar la plantilla tenemos el PH, está muy buenísimo 667, bastante bien parece semi-tanque el ataque, obviamente no le tenemos importancia porque resulta que Volcarona va a ser atacante especial 278 defensa, si se queda muy, muy baja y tengo que tomar en consideración de que uno de sus movimientos nos resta defensa física y eso entraría en la categoría Cañón de Cristal o sea, mucho poder, poca defensa o por lo menos defensa física o sea, antes de tipo especial puede que resistamos un poco más ataque especial, buenísimo como lo que se espera de todo campeón 340, bastante bien aunque a Altaria creo que le pusieron 400 y algo 17 por allá defensa especial también súper baja 118 pero en uno de sus movimientos que es entrenador Pokémon se le sube la defensa también así que ahí compensa un poquito velocidad muy buena parece que va a ser un Pokémon que la carga de la barra va a ser bastante rápida no va a ser lento tomando en consideración que tiene hiper rayo y eso nos gasta 4 barras de movimiento bien, ahora sí hablemos de los movimientos tenemos estoicismo ese ya lo tiene Masquerain que lo que hace es que ataca a todos los rivales y reduce el ataque especial de todo o sea, no es que hay probabilidades reduce porque sí, sí o sí el ataque especial así que tiene como sabotaje pero también tiene ataques potentes estoicismo sí tengo que decir que no pega muy duro pero por lo menos no falla y baja ataque así que estamos bastante bien ataque especial 2 barrita nada del otro mundo tiene directo que es muy bueno todo Pokémon que tenga directo que se suba el crítico él mismo ya de por sí es muy fuerte clásico lo podemos usar un máximo de dos veces y su mejor movimiento como todo campeón porque lo que hemos visto los campeones tienen siempre un ataque que nos gasta 4 barras de movimiento es hiper rayo y si se fijan que me estoy adelantando bastante 223 de ataque comparado con su simmovie que tiene 250 podemos decir que un hiper rayo está prácticamente a la par que un simmovie ahora atacamos hiper rayo, hiper rayo, hiper rayo y luego simmovie es como estar atacando con super cañones a cada momento y más si tenemos Pokémon que carguen la barra o que den mucha más velocidad como suena y por ahí también tenemos que tomar en cuenta que hiper rayo tiene 90 de precisión o sea que puede fallar bastante no bastante pero si puede fallar un cierto porcentaje de la batalla yo creo que este va a ser como no sé el planta feroz de de esta pelada como se llama lefa o por lo menos yo digo lefa es lef y blue que también tiene hidrocañón y también se sube su precisión y ya con eso no fallan espero que el tablero lo tenga y así ya nos libramos de esa de ese 90% y llegamos a 100% su última habilidad entrenador Pokémon lo que hace es que sube el ataque creo que lo va a subir en 2 la defensa la va a subir también en 2 defensa especial pero no va a restar en 3 la defensa física o sea que si o si es muy recomendable que vayamos con un Pokémon que suba defensa y velocidad porque también atacamos con hiper rayo y que Pokémon ataca con eso o que habilidades que Pokémon cumple con esas habilidades obviamente suana suana es un Pokémon fair to play que siempre acompaña muy bien a un atacante cuando se trata de cargar rápido la barra y que nos proteja bastante habilidades pasivas vamos a ver que los movimientos de tipo normal se van a poder convertir en tipo insecto da por hecho que hiper rayo va a poder ser siempre de tipo insecto cuando ataquemos esto es como un tipo silva light que cambia de elementos y creo que hay otros Pokémon por ahí que también hacen lo mismo bien hiper rayo tipo insecto volviéndole al ataque más potente de los tipos insectos no estoy muy seguro si Golizopop con su escaramuza está a la par pero sé que va a ser muy potente también tenemos que cada vez que hagamos un simmovie que esto es yo le he puesto zumbido vayan her pero un amigo me dijo que esto podría llamarse zumbido del viajero así que esto simplemente lo puso así porque bueno así yo lo estaba interpretando el simmovie siempre tiene nombres diferentes así que no es oficial simplemente puede que sea ese el nombre zumbido del viajero y lo que hace que cada vez que hagamos ese simmovie la barra se va a cargar en 6 puntos de la barra de movimiento luego cuando hagamos el primer simmovie lo que vamos a hacer es que el indicador del contador para hacer el próximo simmovie o sea 9 va a reducirse en 2 o sea que quedaría en 7 y eso solamente va a pasar con el primer simmovie o sea eso no se va a repetir a cada rato ojalá pero solamente se va a repetir una vez y es después del primer y es después del primer simmovie el tablero vamos a esperar que salga en la página de gamepress y ya podemos experimentar o poder ver qué opciones tenemos eso posiblemente va a salir el día de mañana y lo importante se me había olvidado decirles que este campeón el cual denas nos ha dado demasiado tiempo para prepararnos para poder sacar este campeón ¿me quieres ver la cara de estúpida? resulta que va a salir en 2 días yo en lo personal quiero decir que no voy a tirar a por él a pesar de que puede que sea el mejor Pokémon de tipo insecto ¿por qué? ¿por qué? tomando en consideración que soy del grupo de jugadores que no tiene a Cintia no tiene un Pokémon de tipo tierra bastante poderoso a Metagros no lo tengo pero me va muy bien con Solgaleo pero aquellos personajes ok aquellos jugadores ok aquellos jugadores que no tengan un Pokémon bueno de tipo tierra yo les recomendaría que guardaran sus gemas y tiraran solamente a por el Poké Festival doble que va a llegar el día 23 de noviembre pero si ustedes ya son de los que tienen a Cintia que tienen a un Metagros o un Solgaleo y ya lo tienen a buenas cantidades de copias y su tablero pues por simple ¿por qué? ¿por qué? dando derecho que Bolisepo y Libanis son dos Pokémon muy fuertes en la categoría de tipo insecto bien y eso sería prácticamente todo pero solamente quiero mostrarles el Simmovie que ya ha salido ahí vemos a Mirto señala la mano le da un poder sale Volcarona y se ve obviamente que el movimiento es de tipo insecto es un zumbido super poderoso le pega a Raichu y le saca la madre ahora bien ya para darle un pequeño spoiler en la cuenta de ¿cómo es que se llama? tipo Absolutamente o Absolutamente Tileli yo no sé así es que se le dice más o menos está en Twitter yo siempre lo etiqueto porque de él es que saco la información han mandado un hashtag spoiler Pokémon Master y nos muestra los tickets de 5 estrellas para reclutamiento y nos muestra este personaje de Galar algunos dicen que puede ser el nuevo personaje que van a lanzar a futuro un spoiler o simplemente es una promoción de el inicio de sesión que nos van a dar por día ticket de 5 estrellas así que sin más me despido yo soy Estefan Prellos y nos vemos hasta la próxima también tengo que decir que mi canal le cambié el nombre por cuestiones de la universidad y ya dentro de un mes y una semana puedo volver a cambiarlo por mientras me voy a quedar con mi nombre real que es Esteban Rodríguez Bye ¡Suscríbete!